La Posada Joao Sol ofrece habitaciones encantadoras con patio, hamaca y vistas al jardín, a 10 minutos a pie de la hermosa playa de Playa Do Forte. Ofrece un desayuno regional y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones de la Posada Joao Sol presentan una decoración de estilo rústico con elementos regionales e incluyen baño privado, aire acondicionado, minibar y televisión. El desayuno bufe diario incluye fruta tropical, zumos y especialidades locales, como tapioca, cuscús y pasteles. Esta posada se encuentra a solo 5 minutos a pie del centro de la localidad de Playa Do Forte, donde los visitantes encontrarán tiendas de artesanía, bares y restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.